Esta es nuestra perspectiva, nuestra experiencia, lo que hemos vivido, pues tratar de transmitirles un poco que es el tianguis, que no lo comprendemos bien. El tianguis lo organiza una empresa que se dedica a organizar tianguis, que lo ha hecho por muchísimo tiempo, y es una empresa que contrata el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, específicamente del CPTM. Ellos tienen toda la logística, ellos saben lo que tienen que hacer, cada quien organiza el ofrecer como una muestra de lo que ofrecen en su destino. Nosotros solamente somos receptores de turismo, brindamos todas las facilidades para que la gente esté a gusto. Solamente es lo que hacemos, no hacemos más.